Basta corazón, no llores, tu vida no tiene semeja, tu vida no tiene perdón, corazón Basta corazón, no llores, tu vida no tiene semeja, tu vida no tiene perdón, corazón Hermano me vas cautivar, corazón ingrata teniendo tu dueño, corazón Hermano me vas cautivar, corazón ingrata teniendo tu dueño, corazón No pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañas, corazón Me pides volver, no puedo, no puedo porque no te quiero, no puedo porque me engañas, corazón Hermano me vas cautivar, corazón ingrata teniendo tu dueño, corazón Hermano me vas cautivar, corazón ingrata teniendo tu dueño, corazón Dices que te quiero, dices que te amo Con todita en el alma, tu barco razones, después del gusto te mando un pez Dices que te quiero, dices que te amo Con todita en el alma, tu barco razones, después del gusto te mando un pez Con todita en el alma, tu barco razones, después del gusto te mando un pez Dices que te mando un pez Y seguimos Dices que te mando un pez Corazón no sufres ni te ayudle el vacío Corazón no sufres ni seguro, después del gusto te mando un pez Corazóncito, no sufres nada, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor, y nunca, nunca ya volverá Corazóncito, no sufres nada, este dolor nos matará Ella se fue con otro amor, y nunca, nunca ya volverá Y no te vas a ver llorar, porque te gusta ver más llorar Por los días sin amor, aquí estoy sin tu perdón Y no te vas a ver llorar, porque te gusta ver más llorar Corazóncito, no sufres nada, aquí estoy sin tu perdón Así nomás, un peruanito claro que sí Hoy quiero llorar, me duele saber que tú ya no estarás aquí Hoy quiero llorar, me duele saber que tú ya no estarás aquí A nadie más amará, a nadie más que a mí Por eso, hoy quiero llorar A nadie más amaré, a nadie más que a ti Por eso, hoy quiero llorar Ay, me llorar, me llorar, me llorar, me llorar Ay, a mí, me llorar, me llorar, me llorar, me llorar, me llorar Al أنitas, al أنitas, Margarita ¿Cómo suena? ¡Ah, pique, chile, margarita! ¡Pago, quita, margarita!